Muy buenas gente, en este vídeo Rubén Ibeas y servidor Marco Álvarez, os hemos querido recopilar todos los términos que acuñamos en el brosfario de nuestra cuenta de Twitter arroba NFL estado puro para que podáis entendernos mejor cuando hablemos en el podcast o realicemos nuestros vídeos para el canal. Empezaremos por el ataque y a continuación trataremos la defensa. ¡Vamos allá! Definimos el personal de las formaciones ofensivas con dos números que representan en primer lugar el número de running backs y en segundo lugar el número de tight ends. Personal 11 es el más utilizado en la NFL actual. Cuenta esta formación con un running back y un tight end. El personal 12 cuenta con un running back y dos tight ends y también se le conoce como ace formation. El personal 13 incluye un running back y tres tight ends en la formación. El personal 10 contiene un running back y ningún tight end en la formación. Cuatro receptores abiertos. El personal 21 también conocido como Pony o pro set incluye dos running backs y un tight end. Es la segunda formación más utilizada en la NFL actualmente. El personal 22 contiene dos running backs y dos tight ends. También se le conoce como formación tank y se utiliza fundamentalmente para jugadas de carrera. El personal 20 no es muy común verlo en la NFL incluye dos running backs y ningún tight end. El personal 1 solamente incluye un tight end sin ningún running back y cuatro receptores abiertos. Es una formación totalmente inclinada hacia el pase. Llamamos formación en I cuando el quarterback se sitúa debajo del center con uno o dos running backs detrás de él en fila. Si el fullback o tight end en vez de situarse en fila con el quarterback y el running back lo hace en un lado lo llamaremos I-Formation Offset. Short gun formation es la situación en la que el quarterback se sitúa a unas cinco yardas por detrás del center. Puede estar solo o con los running backs a uno o a ambos lados. En la pistol formation el quarterback se sitúa igual que en short gun 4 o 5 yardas detrás del center pero ahora tendrá a un running back 3 o 4 yardas por detrás de él. En la wildcard formation el quarterback no es el que recibe el snap. Suele ser un running back quien lo recibe para correr o pasar. Hand off es la acción entre el quarterback y el running back en la que el primero entrega el balón mano a mano al segundo. El fake hand off es similar al play action pero jugándolo desde shotgun o pistol. Se usa en read options o run pass options. Play action es la acción en la que el quarterback hace creer que va a jugar el hand off para en realidad quedarse el balón y pasar o correr con él. Boot leg o boot action. El quarterback debajo del center jugará el play action y la salida del pocket en dirección opuesta a la acción del running back. Spring action. Situación similar al bootleg pero con el quarterback formando el shotgun. También se puede jugar haciendo el fake hand off. Scramble es la salida en carrera del quarterback cuando el pocket se roja. Esta acción es un recurso del quarterback para ganar yardas por tierra. Los gaps son los espacios entre los líneos ofensivos. El gap A es el que se encuentra entre el center y los guards. El gap B es el espacio que se encuentra entre los offensive guards y los offensive tackles. El gap C es el espacio entre el tackle y el tyrant o el espacio exterior del tackle. El gap D es el espacio entre un tyrant y otro tyrant. Según señalan en atacantes se crearán gaps E, F, etc. Trips Formation es una formación con tres receptores a un lado para crear mismatches o superioridad numérica contra defensas zonales. Bunch formation igual que trips pero con la diferencia de no estar tan abiertos y si más juntos, evitando las defensas en press. La slant route es una ruta donde el receptor sale en vertical durante 5 a 7 yardas y hace un corte interior sobre un ángulo de unos 45 grados. La shallow cross route consiste en cruzar de lado a lado la defensa rival y se juega justo por detrás de la línea defensiva. Angle route. Saliendo desde el backfield hacia la banda, el atacante juega un corte en un ángulo de 45 grados para ir hacia adentro. Follow concept. Con la shallow cross y la angle route tenemos este concepto de rutas para atacar los linebackers en zona o en individual. La pivot route es una ruta en la que el receptor finta a correr una slant route para parar, girar y correr en paralelo a la línea de scrimmage. ¡Suscríbete al canal! La flat route es una ruta que consiste en un corte rápido hacia la línea de banda saliendo desde el backfield, pegado a la línea ofensiva o desde el slot. La deep out route es una ruta que consiste en que el receptor corra entre 10 y 15 yardas y haga un corte de 90 grados hacia la línea de banda. La cold route es una ruta profunda en la que el receptor corre paralelo al línea de banda y donde necesita ser muy veloz para ganar separación. Sail concept. Con las 3 anteriores rutas tenemos un concepto para atacar defensas tonales, estirando verticalmente a la defensa. Sun rip es una jugada de opción para el ataque que involucra al quarterback y al running back. Cuando el quarterback recibe el snap, los dos jugadores cruzarán su camino en lo que se denomina el mesh point y dependiendo de la lectura del jugador que está al final de la línea de la defensa, el quarterback decidirá si quedarse con el balón o bien dárselo a su running back. Las RPOs se basan en dos principios. La línea de ataque bloquea para la carrera zonal generalmente y el quarterback lee a un hombre en conflicto de la defensa. Si el defensor arranca a cerrar su gap, el quarterback se queda al balón y busca un pase rápido. Las rutas más usadas suelen ser slams, slicks o screens. La bubble es muy usada. Si el defensor en conflicto no cierra su gap, sino que se queda en su zona de cobertura, el quarterback podrá entregar el balón al running back, ya que habrá superioridad numérica en los gaps. El stance es la posición que adopta en línea defensiva antes del stance. Si está de pie, será dos puntos, ya que tiene dos apoyos. Si tiene una mano en el suelo, será tres puntos, ya que tiene tres apoyos. Generalmente los defensive tackles estarán en este stance. Técnica 0 normalmente es el hombre más grande de la línea defensiva. Se sitúa en frente del center y se encarga de defender los dos gaps A. El técnica 1 es un similar jugador que el técnica 0, pero se encarga de uno solo de los gaps A. Se alinea en el hombro exterior del center. El técnica 2, como aquí el defensive tackle, se alinará en frente del gap. Generalmente se ocupará del gap A y del gap B. Técnica 2I. Ahora el defensive tackle hará el shade en el hombro interior del gap y se ocupará del gap A. Técnica 3. En esta técnica, el defensor se alineará en el hombro exterior del gap y normalmente será que cierre ese gap B. Técnica 4. Alineado frente a frente con el offensive tackle, este jugador deberá encargarse, por norma general de los gaps B y C. Técnica 4I. Siempre que aparezca la letra I, significará que el defensor está en el hombro interior del línea ofensiva. En este caso, el defensive tackle. Técnica 5. Empezamos a ver defensive lines más rápidos. El técnica 5 se alineará con el hombro exterior del offensive tackle y normalmente se encargará del gap C. Técnica 6. Aquí el defensive line estará frente a frente con el tight end y tendrá que ocuparse del gap C y el D. Si no hay terrain, lo llamaremos GOS 6. Técnica 7. Esta técnica es la excepción, ya que aunque es impar, el defensor se alineará en el hombro interior del tight end. Técnica 9. Última técnica. Aquí nos encontramos con los speed rushers y se situarán por fuera del último hombre en la línea ofensiva. Muy abiertos. Blitz es una táctica defensiva utilizada para romper los intentos de pase del ataque. En un blitz, 5 o más defensores entran a presionar al 4 del batriba. Pressman Technique. Hablamos del cornerback pegado a la línea de scrimmage. Así, una vez inicia la ruta al receptor, contactará con él y podrá romper el timing de la ruta. En la Offman Technique, el cornerback está separado de la línea de scrimmage. Este espacio que deja entre él y el receptor le permite reaccionar mejor a los cortes. El Cushion es el espacio entre el cornerback y el receptor cuando el cornerback defiende en Offman. Inside Leverage. El cornerback situado en el hombro interior evitando rutas interiores. Se ayuda de la línea de banda para defender. Outside Leverage. El cornerback situado en el hombro exterior permite las rutas interiores donde encontrará la ayuda de safeties o linebackers. Single high safety. Este término lo empleamos cuando hablamos de una defensa con un solo hombre cubriendo la zona profunda. Two deep safeties es el término que usamos para hablar de una defensa que deja a dos hombres cubriendo la zona profunda. Rover. Hablamos de rover cuando un defensivo patrulla la zona media para evitar rutas interiores en defensas hombre a hombre. La cover 1 es una defensa individual. Un hombre defiende la zona profunda mientras que el resto está asignado individualmente a un atacante. Cover 2 es una defensa zonal. La zona profunda se divide en dos y es ocupada por los safeties. La zona media se divide en cinco, defendida por el resto. La tampa 2 es una defensa zonal variante de la cover 2. La zona profunda se divide en tres, siendo el middle linebacker quien se encarga de la zona del medio profundo. La cover 3 es una defensa zonal. La zona profunda se divide en tres y es defendida por un free safety y dos cornerbacks. La zona media ahora se divide en cuatro. La cover 4 es una defensa zonal. La zona profunda se divide en cuatro y son los defensive backs quienes ocupan esas zonas. La zona media se divide en tres. 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 Gracias.